Ven. Cuidado, cuidado. ¿Qué te ha pasado? Ilías, perdóname. No es necesario. No digas eso. Ahora debes dormir. Descansa. No pienses en estas cosas, ¿de acuerdo? No. 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 No me dejes. No. 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 No te preocupes. Te avisaré si algo pasa. Yo estaré con ella, ¿sí? Está bien. Lo siento. No. No. Hola, Mariam, mira, ayer dejé caer mi teléfono y estaba ocupada aquí, así que no pude llamarte. Lo sé, así es, me lo dijo el señor Semsit. ¿Cómo podrías haber llamado? Lo siento mucho, cariño. No pude dormir bien. Dímelo a mí. ¿Y tú te quedaste con el niño? ¿Él está bien? No te preocupes, él está perfectamente bien. Te extrañó un poco anoche, pero durmió muy bien. Me alegra, yo no puedo irme todavía. Mamá Fatma no está aquí. Ilias está en shock. Me quedaré un poco más. Te iba a preguntar por qué fuiste, pero todo tiene su lado positivo. Encontraste a Narmin y salvaste su vida. No vayas a ser muy dura con ellos en estos momentos. Están pasando por una situación muy difícil. Y, por favor, no pelees con Ilias. Por mí, cariño. ¿Me oyes? ¿Así es? Si ellos fueran solo una fracción de lo que eres tú. Estoy tranquila por ahora, pero no te preocupes. No dejaré que nadie presente cargos contra ti para forzarte a decir dónde está la niña. Debo colgarte y llamaré después. ¿Dónde está Ilias? ¿Quién es esa hermosa niña? Esta hermosa niña se llama Yul. Mira, es tu tío. Cariño, ven aquí. ¡Yul! ¡Yul! ¡Ven! ¿Te hago un pájaro con semilleta? ¿Quieres uno? ¡Quiero a mi mamá! ¡Quiero a mi mamá! Ella está bien. Ven, ven. Vamos adentro. Hay juguetes allí. Vamos, ¿sí? No estés triste. ¿Qué hace la niña aquí contigo? Ilias, ni siquiera me lo preguntes. Cuando te fuiste anoche, llegó el abogado con documentos para firmar. Tufan llamó. ¿Cuál era su nombre? Murat. Dijo que secuestraron a su esposa y a su hija y que las matarían. ¿Qué? Que si quería a la niña estaba bien, pero que necesitaba dinero. ¿Y? ¿Qué podía hacer? Le di un cheque a Tufan. Y él fue y se reunió con el hombre. También llevaron a la niña. ¿Puedes creerlo? Le dieron a la niña a Tufan como si fuera un paquete. Luego me llamó. Estaba impactado. Por Dios. ¿Qué es esto? Te llamé. Y tú también estabas en problemas, así que no pude comunicarme con nadie más. Tomé la decisión más difícil de mi vida en 10 minutos, Ilias. Perdí 500 mil liras. ¿Qué podíamos hacer? Pensé, no voy a ser capaz de manejar esto. Tú y Narmin no recapacitaban. Mi conciencia no podía soportarlo. No podía arriesgarme. No podía arriesgarme. Lleva a tu misma sangre y es tan dulce. ¡Quiero a mi mamá! 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 ¿Yul? Cariño. ¡Yul! ¡Ven aquí! ¡Espera! ¡Yul! ¡Yul! ¡Espera! ¡Yul! ¡Espera! ¡Yul, no te vayas, por favor! ¿Quién es esa niña loca? Mi hija. ¡Narmín! ¿Cómo va a ser ella tu hija? ¡Yul! Chicos, díganme qué sucede. Voy a enloquecer. ¡Iuliaz! Mamá Fatma, esa niña es su nieta. ¿Qué? ¿Mi nieta? Ven, siéntese aquí. Vamos, vamos. ¿Qué está pasando? ¡Iuliaz! ¿Qué sucede? ¡Narmín! Mamá, ella es mi hija. ¿Cómo es que puede ser tu hija, Narmín? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuándo diste a luz? ¿Alguien puede decir algo? Me voy a desmayar. Cálmese, siéntase un momento. Le daremos un poco de agua y alguna medicina y después hablaremos con calma de esto. ¿Cuántos años tiene la niña, Narmín? Ven conmigo. Mamá Fatma, no creo que debas ser tan dura con Narmín. La pobre chica intentó suicidarse anoche. ¿Qué? Acaban de llegar del hospital. Vamos. No sé cómo puedo recompensártelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!